¡Wow! ¡Mira cuántas cosas de la policía en venta! ¿Quieres comprar un pájaro de la policía? Shania está al día con todas las vacunas y le encanta comer uvas. No tienes niños, ¿cierto? Suele confundir los ojos con uvas. ¡Ah! Les diré algo, si las llevan ahora, les daré un par de esposas gratis. Se nota que andan en asuntos raros. Esas esposas se ven bastante raras. ¡Las llevaremos! ¡Viejo, quiero llevar todo lo que veo! Sí, pero solo tenemos 50 dólares. Tenemos que elegir bien. ¡Mira! ¡Wow! ¡Ese no es Snitchy, el delator! ¿Recuerden niños? Si llegan a ver algo sospechoso... ¡Delanten a sus amigos! ¡El delator! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hay que comprar esto! ¡Oh! ¡No! ¡No nos alcanza! ¡Qué onda, silbatos de caramelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es Snitchy! Ese gato me enseñó a hacer el soplón que soy hoy. Con gusto pondré la mitad del dinero por ese delator. ¡Es un trato! ¡Adelante, chico! ¡Pruébatelo! ¡Eh! ¡Y hay algo aquí! ¡Y parece un mapa! ¡Wow! ¿Un cementerio de patrullas? Sí, oí sobre eso. Es la leyenda más grande de la historia de la policía. Es un océano infinito de patrullas en desuso. Se rumorea que dentro de un contenedor hay más oro de lo que sus tontos ojos hayan visto en su vida. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Vamos a buscar el oro que figura en este mapa! Sí, claro. Mi padrastro Gary, que es policía, me contó que ese lugar tiene muchos peligros. Lo recuerdo tal como si fuera ayer. Ah, ¿vas a contarnos la leyenda? Sí, claro. Y dejarles el oro para ustedes no lo encontrarán sin mi conocimiento, policía. Olvídalo, viejo. Solo será de Picle y mío. Y mío. Ahora tengo la llave. El tesoro es tanto mío como de ustedes tantas. Chicos, tranquilos. Creo que todos debemos ir. Mani y yo encontramos el mapa. Maxudor, tú compraste la mitad de la cabeza del gato. Eres un inversor. Laser, tú eres el único que sabría cómo encontrar el tesoro. Creo que este puede ser el comienzo de algo realmente profundo. ¡Sanaria! ¡No! ¡No! Bien, este es el punto de partida. Ahora, según este mapa, hay que seguir los indicadores hasta llegar al oro. ¿Sabes lo que dicen? Basta de parloteo y que empiece el paseo. ¡Tonto! Muy bien, chicos. ¿Quién quiere jugar a un juego? Veinte preguntas. De acuerdo. ¿Eres una persona? No. ¿Eres un lugar? No. ¡Eres una persona! ¡Nace, eres hallado! ¿Y ahora qué? Espera, mi filtro solar. ¿Sabes lo que dicen? Si la piel está dañada, hay que ponerle pomada. Nadie jamás ha dicho esa rima. Pues díselo a tu prima. Bueno, oye, ¿qué? ¿Entonces eres una cosa? No. Pies mojados, calcetines cambiados. ¡Son basura humana! Oye, ¿dijiste que eras o que no eras una...? ¡Ay! Si hay algo en tus dientes, limpieza urgente. ¡Basta de rimas! Ojalá hubiera venido solo por el tesoro. No confío en él, viejo. ¿Quiere llevarse el tesoro o es lo que pienso al menos? Nos necesita tanto como nosotros a él. ¡Relájate! ¡Eh, chicos! Vengan a ver esto. ¡Genial! No puedo creer que hayamos llegado al siguiente indicador. ¡Vamos muy rápido! Tal vez uno de nosotros pueda...